El pasado 2 de mayo en la comunidad zapatista de la realidad fue asesinado brutalmente un compañero zapatista. Se llamaba José Luis Solín López, conocido también por Galeano. En la violenta agresión hubo también otros 15 compañeros más heridos. La agresión fue realizada por paramilitares pertenecientes a la Central Independiente de Obederos Agrícolas y Campesinos Histórica. Se trata de una organización vinculada, apoyada, financiada y coordinada por el Partido Verde Ecologista de México, que gobierna en Chiapas, y el Partido de Acción Nacional que gobierna en México. Los medios de comunicación convencionales están tratando el asunto como un conflicto entre comunidades con un camión de grava. Pero lo cierto es que el ataque se hizo contra la clínica y contra la escuela, dos símbolos bien conocidos de la autonomía zapatista. Y los compañeros atacados son bases de apoyo zapatistas. No es por tanto una disputa que se ha ido de las manos. Es una agresión que forma parte de una estrategia de guerra de baja intensidad, planificada desde el gobierno federal mexicano y desde el gobierno del estado de Chiapas. Es una estrategia que los diferentes gobiernos llevan desarrollando desde finales de enero de 1994, cuando el EZLN apostó por solucionar el conflicto de forma pacífica. Por tanto, exigimos de manera inmediata el cese del hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas. Que se castigue a los autores materiales e intelectuales de esta agresión. Que se repite los daños materiales y se establezcan inmediatamente el suministro de agua potable cortado por los agresores. Exigimos al gobierno estatal y federal que solucione la base de esta agresión. Que no es otra distinta a la de agresiones anteriores. Y lamentablemente futuras mientras no se den cumplimiento a los acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996. Que ninguna agresión contra el EZLN sirva además como pretexto para una intervención militar por parte del ejército federal y del ejecutivo mexicano. Vamos a abrazar a la familia de Botán Galeano. Vamos a abrazar al pueblo zapatista. Basta de agresiones al pueblo zapatista. Fuera el ejército de Chiapas. Galeano vive, la lucha sigue. Los zapatistas no están solo. No it